Mentir es un acto de cobardía. Lamentablemente en Baja California tenemos a un mentiroso profesional. Así que quiero hacer un ejercicio con ustedes a ver si descubren de quién estoy hablando. Dijo ser un demócrata, pero intentó perpetuarse en el poder. Simuló ser de izquierda, pero todos conocemos sus vínculos con el Partido Republicano en Estados Unidos. Dijo ser ingeniero por la UNAM, pero la máxima casa de estudios no reconoce ni tiene el más mínimo registro de su presencia. Dijo ser fundador de Morena, pero nuestro partido lo expulsó y después huyó. Ahora dice ser del PT, pero los liderazgos de ese partido en Baja California ni siquiera lo reconocen y por el contrario respaldan a la gobernadora Marina del Pilar. Se dice de la 4T, pero se dedica a calumniar a un gobierno que sí le es fiel al movimiento y que de hecho llegó con más votos en las urnas de lo que llegó él. Seguramente ya todos saben de qué mentiroso hablo. Del no morenista, del no ingeniero y del no gobernador. Y al que le quede el saco, que se lo ponga. Es cuanto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.